Y me decías de que tienes más seguidoras mujeres, como un 90%. El otro 10% de hombres creo que me siguen obligado por la... Que los estudios que han hecho tratando de demostrarnos que la hamburguesa con bacon era mala, no están contando lo que realmente mata de esa hamburguesa, sino el pan, el refresco y las papas fritas en aceite de mierda. El pan puede ser una delicia, pero a la mayoría de las cosas... Todos los panes... Probablemente el que consumió Jesucristo en la última cena era fantástico. No se puede ser vegetariano. O sea, de poder se puede, pero no se debe. Yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Pero por qué lo más rico es lo más malo? Un fucking cheesecake lleno de manjar de leche... Es que ahí es donde la industria te ha manipulado. Para que tú sientas ese sabor rico cuando es un sabor del diablo. Dietas detox y toda la pendejada que a mí me parecen una farsa. Lo son la mayoría. Si me quieras convencer de que el pedo de una vaca está acabando con el planeta, es que tú me estás tomando por idiota. Ya me fregué. Si llego una vez más atrasado de ley, me despiden. El metro de norte a sur en 34 minutos. ¡Gracias Dios! ¡Yo sabía que me ibas a salvar! ¡Quítese, señor! ¡Quítese, quítese! ¡Viega el lavador! Con esto llego frescaso y con tiempo de sobra. ¡Adivinen quién nunca más va a llegar tarde! ¡Yo! Se cierran las puertas. Quito se conecta con el metro de Quito. Visita tu estación más cercana y familiarízate con este nuevo sistema de transporte que cambiará cómo nos movemos los quiteños y quiteñas. Quito se conecta por un Quito digno. Municipio de Quito. En Cuenca, la cultura está viva. Nuestra memoria y tradiciones se mantienen en el corazón y en el alma. Música, pintura, literatura, teatro, gastronomía. La oferta cultural cuengana es infinita y está al alcance de toda la ciudadanía. Nuestros productos culturales activan la economía y alimentan el espíritu. Cuenca, el mejor cantón para vivir. Para conocer detalles sobre la agenda cultural, ingresa a cultura.cuenca.gov.es Música Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Castigo Divino? Empiezo ya disculpándome por la garganta. Noches de bohemia, frío y tanto estar hablando, pasan su factura. Así que cualquier gallito me van a tener que disculpar. Para mí es un enorme placer estar una vez más con ustedes. Estamos aquí en MIFA Gallery, un lugar espectacular en Doral, Miami. Vengan, conozcan y disfrútenla. Quiero agradecer también a la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca cumple con todos los aspectos. Es un lugar espectacular para vivir, muy bien gestionada. La mejor ciudad para ir a terminar tus días. Trambía, turismo, toda una belleza. Agradecer también a Aqua, maquillaje vegano, que como saben, son los que permiten que este familiar rostro que ustedes ven luzca menos feo que lo habitual. A la ciudad de Quito, tu historia comienza en Quito, una ciudad milenaria llena de cultura, modernidad. Viaja a Quito. Y por supuesto, yo que soy un tomador de café empedernido, puedo garantizar que Cusés Charroja es un café de puta madre. Así le voy a poner aquí en el eslogan al café, debería ser así. Espectacular café ecuatoriano. Café cosecha roja. Para mí, como les decía, es un enorme placer presentarles al invitado de hoy. Muchos de ustedes lo conocen porque es una de las referencias médicas en nutrición más importante de habla hispana. Y me refiero al doctor Guillermo Rodríguez, más conocido como Nutriyermo. Mi estimado. Doctor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Ah, fantástico. A lo mejor sería una falta de respeto. Engordemos un poquito. Amén. Hoy te contaba que mi mujer es fan tuya y me decías de que tienes más seguidoras mujeres. Sí, sin duda. Como un 90%. Sí, ¿y qué buscan en ti? El otro 10% de hombres creo que me siguen obligado por la esposa. O son gays. O están tratando de entender por qué la esposa me sigue. Ah, y porque sí, claro, o sea, es tu mujer diciéndote, oye, pero aquí está diciendo que no hagas esto. Aquí está diciendo que no hagas lo otro. Incluso en la clínica, todos los hombres que me llegan, me llegan de la oreja. Claro que sí. Y quien porta la oreja es su hija, su esposa o su madre. O sea, siempre hay una mujer que me trae al hombre. O sea, ¿por qué? ¿A los hombres nos importa menos nuestra salud? Nos importan más otras cosas hasta que la salud nos da un disgusto o un susto. Ajá. Y lamentablemente somos así, somos, pensamos que lo malo le pasa a otro. Una mujer pasa por delante de un espejo y aunque no tenga barriga, la saca y dice, ah, qué gorda estoy. Un hombre pasa por delante de un espejo con una barriga de este tamaño, la mete y dice, que bien estoy. O, 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 o presume de su barriga también, mira cómo me puedo poner la cerveza encima. Es como que intentamos fundir la máquina. Pero yo sí veo que ahora hay mucho más, especialmente en los jóvenes, la gana de estar más saludables o no. Bueno, debería ser así porque eso es lo que hace que una familia pueda llegar a donde debe. Eso es lo que hace, yo no sé si tú tuviste a tu abuelo vivo, si lo conociste, pero un abuelo es algo que deja una impronta. Pero mi abuelo comía cerdo, bebía vino, cerveza, todas las grasas habidas y por haber, y vivió 94 años. Señal de que tenemos que volver a comer grasas, como hacía tu abuelo, para volver a llegar ahí, porque somos la primera generación que está viviendo menos que la anterior, en la historia de la humanidad. Porque tú eres fan de la grasa, de la grasa saludable. Yo no, nuestro cuerpo es fan de la grasa. O sea, esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión de, ¿qué es lo que quiere mi cuerpo? Salsa. Y qué es lo que mi cuerpo de verdad usa, agradece y me lleva a los 100 años. El problema es que hemos sido engañados durante los últimos 60 años en qué quiere mi cuerpo. Y todo el mundo ha crecido en esa especie de espiral de pensar que las grasas son las culpables de las enfermedades y no el azúcar. O sea, si me estoy comiendo una hamburguesa que se me riega la mayonesa por todo lado y la grasa gotea, más bien tengo que sentirme orgulloso de mí mismo. Bueno, la grasa no es la que gotea, es la salsa. La grasa que la gente le teme es la grasa de la carne, la grasa del bacon, la grasa que sale de ahí. La grasa de la carne no es mala, es buenísima. La grasa del bacon no es mala, es buenísima. La grasa que le ponen a la mayonesa, que no es animal, que son las buenas grasas, sino vegetal, a una mayonesa le ponen aceite de qué, de soya, de canola, de esos aceites de mierda. No sé si podemos decir... Todas las mierdas que quieres. Aceite de mierda. Aceite de mierda. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española define mierda, en su cuarta acepción, como cosa mal hecha o de mala calidad. Así que estamos dentro del... Aceite, entre paréntesis. Un aceite de mierda es un aceite que se ha hecho mal o es de mala calidad. Esa mayonesa que lleva ese aceite de soja, ¿por cuántos miles de años nosotros hemos comido aceite de soja? O sea, pero hasta hace unos pocos años nuestro cuerpo no sabe qué es eso. El aceite de canola está hecho por modificación genética de una semilla y todos los aceites de semilla son inflamatorios y perjudiciales. Pero entonces tú dices que tenemos que ir unga, 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 unga a cazar mamuts. No, señor. Podemos juntar las dos cosas. O sea, podemos... Es como decirle a una planta, ¿qué quieres? Que yo te dé sol y agua como tus antepasados, uca, uca, uca. Pues la planta te va a decir, pues sí, ¿qué quieres que te diga? Deberías tomar víctora y planta. Claro, yo quiero echarte coca-cola y la planta te va a decir, no, yo necesito lo que mis antepasados tuvieron porque eso es lo que me hizo llegar hasta aquí. Nosotros, nuestro cuerpo necesita lo que nuestros antepasados le dieron. De hecho, lo necesita justamente porque nuestros antepasados fueron modelando lo que nuestro cuerpo va a necesitar en función de lo que le dieron. Y eso no es negociable. Si yo le echo tocino y sale la grasa del tocino y ahí le meto mi huevito y todo, está todo bien ahí. Mejor que bien. Está espectacularmente bien. Eso es lo que comen mis pacientes y eso es lo que los saca de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular y de todo eso. El problema es que los estudios que han hecho tratando de demostrarnos que la hamburguesa con bacon era mala, no están contando lo que realmente mata de esa hamburguesa, que no es la carne ni el bacon, sino el pan, el refresco y las papas fritas en aceite de mierda. Sí, y el azúcar de la ketchup. Y el azúcar del ketchup, bravo. Y el aceite de mierda de la mayonesa. O sea, entonces solo hay que sacar la carne y la cebolla, pero si la hamburguesa es... Pues es lo que hemos hecho, es lo que hemos hecho toda la vida. Si uno va a las cuevas de los antiguos, uno mira las paredes de la pintura rompidestra y va a encontrar carne, pero no va a encontrar pan. Oye, pero el pan es una delicia también, pues nutriérmoso. Yo no digo que no, el pan puede ser una delicia, pero a la mayoría de las cosas... ¿Todos los panes o hay algún pan bueno? Pues mira, probablemente el que consumió Jesucristo en la última cena era fantástico. El problema es que, ¿dónde vamos ahora por aquel pan? Toda la vida, nosotros hemos hecho pan con tres ingredientes. Harina, agua y sal. Y masa madre. Ahora, si tú miras los ingredientes de un pan en el supermercado, tienes que multiplicar esos tres ingredientes por diez. Pues por lo menos te van a encontrar treinta, a cuál más difícil de pronunciar. Eso no es pan, perdóname. Si tú me sacas a mi esposa de mi casa y me metes a otra que se llame Susana, no es lo mismo. Depende de cómo esté Susana, ¿no? Tan increíble tiene que ser la nueva para igualar a la presente, que es muy difícil que sea lo mismo. Pero sí, tienes razón. Nunca se sabe, pero no es lo mismo. No es lo mismo, aunque la llames igual. El pan que comemos ahora ya no es pan. Aunque lo seguimos llamando igual los químicos, los ingredientes son distintos. Incluso el trigo es distinto, porque tú no eres el cliente del que siembra trigo. Tú no le compras el trigo al que lo siembra, el panadero le compra el trigo al que lo siembra. Y el panadero prefiere las variedades de trigo con más gluten, que son las que tu cuerpo no prefiere, pero son las que mejor panifican. Luego de quinientas variedades de trigo nos hemos quedado con tres, que son las tres que quiere el panadero y las tres que tu cuerpo no quiere. Oye, pero el gluten... Cuando yo era pequeño nadie hablaba del gluten y todo el mundo comía. Ahora soy alérgico al gluten. Porque las variedades de trigo que se usaban hace 50 años, cuando nuestros abuelos comían pan, eran otro tipo de variedades de trigo y el proceso por el cual se hacía el pan digería o predigería el pan antes de que tuvieras que digerirlo tú. Ahora le echas levadura industrial y en vez de tener que fermentar la masa del pan con la masa madre durante un día, pues la fermenta en 10 minutos. Tiene más pan, es más rápido, pero el que paga es tu intestino. O sea que la pizza también es una mierda. Depende de la masa. Si es masa de mierda, la pizza es una mierda. Yo siempre digo que no hay pizzas malas, sino masas demasiado gruesas. Si tú haces una masa finita y es la masa correcta, a lo mejor puedes comerte una vez en cuando. De vez en cuando. Claro, porque uno tiene que basar... La pizza es deliciosa, mi hermano. Si tú hablas con un heroinómano, te va a decir que la heroína es deliciosa, pero no por eso es buena. Claro. Es simplemente adicto a... Yo conozco un montón de gente que te va a decir que la pizza es deliciosa. Probablemente nadie te va a decir que la berenjena es deliciosa o que la coliflor es deliciosa, porque no causan adicción. Por eso cuando... Porque son una mierda, pues saben horrible. Pues de que saben horrible, saben horrible. Y ni siquiera tienen tantos ingredientes como nos contaron, tantos nutrientes como nos contaron. O sea que, sinceramente, una berenjena o una coliflor, pues te pueden sacar de un... De ser un acompañante para tu carne o para tu pescado. Lo que no puede es vivir de coliflor y berenjena. O sea, no se puede ser vegetariano. O sea, de poder se puede, pero no se debe. Yo no se lo recomiendo a nadie. Si usted quiere usar un maquillaje vegano, dele. Pero una dieta vegana, prepárese porque le vienen... ¿Qué le vienen? Curvas. Porque los malabarismos nutricionales que hay que hacer para tener todos los nutrientes llevando una dieta vegana que no tiene omega 3 o no el correcto, no tiene vitamina D en la forma correcta, no tiene vitamina K en la forma correcta, no tiene tantos y tantos nutrientes que el cuerpo necesita, que tarde o temprano te vas a enfermar. A no ser que te convierta, no sé, en un nutricionista de pro. Claro, o llegues al Nirvana ya de alguna u otra forma. Oye, entonces, dale al cerdo, dale al pollo, ¿hay alguna carne mala? Ninguna. El noventa y tanto por ciento de los animales del planeta son comestibles. El noventa y cuatro por ciento o noventa y tanto por ciento de las plantas del planeta no son comestibles. Lo que pasa es que nosotros hemos cogido las que sí lo son y las hemos cultivado. Y echas el glifosato y cosechas las... Tú te lanzas a la jungla y te comes tres o cuatro animales que te encuentres por ahí y no pasa nada. Prueba a comerte una planta al azar y prepárate. Claro que sí. Es como la ruleta rusa. Claro que sí. Porque las plantas tienen sus mecanismos de protección. Solo que... Claro. Porque están pegadas al suelo. Si tú te acercas a un animal con intención de comértelo, el animal sale corriendo o te ataca. Porque al animal no le hace mucha gracia que te lo comas. A las plantas tampoco le hace gracia que te la comas. Los frutos sí, pero no a la planta. No la raíz. No las hojas. No el tallo. Eso no está hecho para que te lo comas. ¿Pero por qué lo más rico es lo más malo? Es que tú estás llamando malo a cosas súper ricas. Claro. Tú estás llamando malo a la carne, tú estás llamando malo al bacon, cuando es riquísimo. No, yo te hablo de un fucking cheesecake lleno de manjar de leche. Es que ahí es donde la industria te ha manipulado. Para que tú sientas ese sabor rico cuando es un sabor del diablo. El único alimento que hace la naturaleza que combina grasa y azúcar es la leche materna. Que es el único alimento que la naturaleza quiere que seas adicto. Por eso los niños lloran y gritan y patalean para que les den esa combinación de grasa y azúcar que es riquísima. La industria sabe eso y te combina grasa y azúcar en otras formas. En las formas que tú ya sabes. Chocolate. Chocolate, grasa y azúcar. ¿Qué es la Nutella? Aceite de palma con azúcar. Entonces te están hackeando. Pero no me digas que la Nutella es fea. Yo no digo que sea fea. Digo que es mala como un diablo. Y nunca comes. Comida y peces un postre. Explícame por qué debería. No, no, no. Yo te pregunto. Déjame que... Porque te estás perdiendo de unas maravillas. Bravo. Ahora déjame que yo te redefina maravilla. Comerme esa maravilla, ¿cuántos segundos de placer me daría? Dos. Probablemente entre dos y cinco. Eso es el tiempo que tú tienes la Nutella en la boca. Pero que vaya que placer. Al tragártelo, ¿dónde va ese placer? Al quisito. Al carajo. Se va. Sí. Y ahí empieza, después de esos cinco segundos de placer, que es placer falso. Pues tú tienes una obra de arte en tu casa y eso es placer de verdad. Porque todos los benditos días que entras a tu casa, lo ves en el mismo sitio y dices, ¡ah! ¡Qué maravilla! Pero todos los mismos días puedo poner una cucharadita de Nutella. Cada cucharadita va a durar cinco segundos. Es como tener que poner el mismo cuadro todos los días en la misma pared. ¡Ridículo! Si te lo van a quitar. Si yo te digo, ¡hey, mira, en esa tienda dan mil dólares! ¡Ve a la tienda! Y tú vas a la tienda, entras a la tienda, te dan mil dólares y cuando vas saliendo a la tienda, alguien te los quita y te da una patada en el culo y te saca de la tienda. Y tienes que volver a entrar a la tienda que te den mil dólares para que te lo vuelvan a quitar en la puerta. ¿Qué clase de pérdida de tiempo es esa? No te están dando nada, te están engañando. Entonces nunca comes un postre. Eso es lo que tú tienes que ver. Esa sensación de placer es un engaño. Primero no es placer de verdad. Y luego se va. Y mientras el placer se va, el daño se queda y se acumula. O sea, ¿tú sabes dónde yo veo el placer y dónde la gente cuando llega al final de su vida laboral ve el placer? En estar con su familia, en estar con sus hijos, en disfrutar viendo a tus nietos y llevando a tus nietos al parque en vez de que tus nietos te lleven a ti. ¿A tomar helados? Pues puedes llevarlo a tomar un helado, pero créeme, si yo a la edad de 70 años, cuando esté ya a punto de despicharla, yo allí en la cama del hospital donde estaba a punto decía Dios y tiene a tu nieto ahí con 7 años. Te digo, hey, si pudiera ver a tu nieto por 10 años más y quedarte 10 años más, tú volverías atrás y le darías una patada a todas las cucharadas de Nutella que te has tomado. Adivina, adivina qué harían la mayoría. Pero pucha, si uno pudiera dar vuelta atrás para corregir todos los errores de la vida. Yo no corregiría ninguno. Tengo el azúcar en el primero de mis problemas. Retrocería, retrocería el tiempo para no pegarme con fulano, para no hacer cagadas borracho, para... Pues mira que la mayoría de la gente exitosa a la que entrevistan le dicen, ¿cuál de tus cagadas corregiría? Ellos van atrás y la mayoría dice ninguna. Porque mis cagadas me trajeron a donde estoy en cuanto al éxito. Pero el tiempo de vida es otra cosa. El tiempo de vida no es una cagada donde perdiste 10 mil dólares. Es donde estás perdiendo la única cosa valiosa que hay en la vida. La gente tiene la costumbre de cuidar mucho, muchas cosas. Por ejemplo, el teléfono, todo el mundo lleva una fundita que protege el teléfono. Cuando esta mierda va a estar en tu vida, ¿qué? Un año más. El año que viene vamos a tener el siguiente iPhone que haya. Sin embargo, aunque solo va a pasar un momentito por tu vida, la gente lo protege. Y el cuerpo lo patea. Nadie piensa en su hígado cuando se pega una cucharada de Nutella. Porque sí, probablemente dañe mi hígado. Pero ya veré qué hago. Sin embargo, cuando estás dando marcha atrás en el parking, tú no estás diciendo, ¿sabes qué? Voy a darle un viaje a esa columna con el carro. Que se joda, no importa. Ya lo arreglaré después. Todo el mundo cuida el carro, y cuida el teléfono, y cuida esto. Y el cuerpo que se joda. Pero es porque tenemos una afinidad por las cosas poco saludables. Yo tengo una... Porque la gente no imagina a lo que estás renunciando. Cada vez que tú comes, estás haciendo un intercambio. Por tiempo de vida que va o viene hacia ti. Y ese tiempo, en el momento en el que entiendas que no es tuyo, sino de tus hijos, o al menos compartido, tú no puedes jugar con un dinero que no es tuyo en el casino. Tú no puedes jugar con un tiempo que no es tuyo en la vida, con la alimentación. Esa es la cosa que necesita entender alguien. Y cuando la entienden, come mejor. Pero, guau, al ser humano le gustan los pecadillos. Yo no digo que no. Pero adivina qué va a pasar. Le encanta el peligro. Adivina qué va a pasar. Yo tengo una disciplina absoluta para prácticas y rutinas poco saludables. Para mí es imposible tener rutinas saludables. Me encanta todo lo que es peligroso. Y eso va a tener un precio. Es lo que trato de decirte. Si tú eres capaz de aceptar ese precio, está bien. El problema es que el precio... Tienes hijos. Sí. El problema es que el precio también lo van a pagar tus hijos. Si yo te dijera, la próxima vez que comas Nutella, un hijo tuyo va a perder un brazo. ¿Volverías a comer Nutella? Te aseguro que no. Eres muy dark. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que me ponga a llorar cuando vaya a comer mi próximo postre? Estoy matando a mis hijos. Bueno, no le estás quitando un brazo a tus hijos. Le estás quitando a un padre. Le estoy quitando al padre. Ay, pero qué exagerado. Si tú das a tu hijo a elegir entre perder un brazo y perder un padre, adivina qué elegiría tu hijo. Oye, pero mi hijo es adicto al chocolate. ¿Por tu culpa? Seguramente. Es que yo soy Willy Wonka, hermano. Yo soy... Y mi esposa también. Algún día, como a todos los hombres, así empezamos, si te acuerdas esta conversación, algún día la vida te dará un susto. Y solo en ese susto, si sobrevives, vas a ver que con lo que estaba jugando era mucho más grave que con cinco segundos de placer. Esto tiene azúcar. Eso es jugo de pan. Esto es jugo de pan. Esa es la cerveza. Entonces estás matando el tiempo de tus hijos. No te dijeron. Bueno, eso será si me la bebo. ¿Qué? No, pues ya te la bebiste. ¿Quién dice? Pon la tuya al lado de la mía. Pero no te has pegado ni un sorbo. Hice como que se lo pegaba, pero no se lo pegué. Esto también está mal. Pues no es que esté mal. A lo mejor hacerlo de vez en cuando no está mal. A mí ya me hace daño porque llevo... Disfrutar una cerveza con los amigos, pegarte unos tragos. Yo prefiero beberme un whisky, que no es zumo de pan. Y está hecho el scotch, está hecho bajo los mecanismos de hace miles de años, porque los escoceses siguen teniendo sus procesos y no usan cereales transgénicos, modificados genéticamente. Si tú analizas la cerveza que se vende en Estados Unidos, el 99% tiene restos de glifosato y restos de antinutrientes que te hacen daño. Me encanta la cerveza, pero como he estado tanto tiempo... En el momento en el que tú sabes lo que hay dentro, tú ya no eres tan favorable a dejarlo entrar en tu cuerpo. El cuerpo es el templo, igual que tu casa. Si tú supieras que alguien que es muy guapo, muy agradable y muy simpático, tiene malas intenciones, una vez entra a tu casa, ¿lo dejarías entrar? Si es que sabe a cerveza, tal vez sí. Luego tendrías que aceptar los daños. Los tragos, ¿cuáles son los tragos buenos? Hay que ver la tarde que te estoy dando. Oye, voy a llegar así, no te las digo, madre. Oye, ¿cuáles son los tragos buenos? Scotch. ¿Por qué? Por lo que dijiste, pero... Porque ahora se hace el alcohol con cereales transgénicos, modificados genéticamente, a los cuales han machacado a herbicidas. Y ese Roundup, ese glifosato, está en la mayoría de las muestras de alcohol. ¿Y un vodka? Depende de dónde lo destiles. Ya hay vodkas orgánicos que lo destilan de patatas orgánicas o de arroz orgánico o de productos orgánicos. A eso hay que apuntarlo. A lo mejor ese es mejor que el vodka tradicional. Igual que el Scotch, es mejor que el whisky americano. Burbu. Igual que el... Pero a mí me gusta más el barbo. Es que a veces tenemos que sacrificar los cinco segundos de la boca por las cinco horas o todo lo que dure en el cuerpo. Pero bueno, si me quiero emborrachar, ¿con qué me puedo emborrachar tranquilamente con whisky? ¿Qué tal tequila? ¿Tequila también? Pues está hecho también de forma artesanal. Puta, pero me cogen unas borracheras terribles con tequila. Yo no puedo tampoco. Siempre alguien se besa con quien no debe. Alguien se golpea con quien no debe. El tequila debe tener algo ahí que... Sí. A mí, a mi esposa particularmente, nos sienta como un tío. Ajá. Siempre tratamos de no... Oye, entonces nunca comes un postre, nunca me dijiste. Nada. Mira, si yo voy a un sitio donde tienen un postre que yo sé que merece la pena. Ya comí. Luego, mi subida en sangre no va a ser mucho porque ya comí la carne, el pescado o lo que sea. Y es de postre. Tú puedes pedir un postre al centro y agarrar una cucharada, metértela en la boca y experimentar eso. Ajá. El secreto es saber que el resto del postre sabe a lo mismo. Claro, que se lo coma otro. Ya no hay nuevas sensaciones, ya no hay más recompensas, ya no hay nada. Más que repetir una sensación que ya conoces. La primera cucharada es aceptable. La segunda es estúpida. ¿Y con el alcohol funciona igual? No. Porque ahí la sensación de placebo es más prolongada. Incrementa, no cesa. Más bien el primer trago es el que tú haces. Claro. A nadie le gustó nunca su primer trago de cerveza. No, pero luego se va poniendo más... Automático. Luego se va poniendo más divertido. Oye, y para curar una cruda, ¿qué recomiendas? Empezar a curarla antes de irte a la cama. Generalmente la cruda es al día siguiente. Si tú te bebes un litro de agua antes de irte a la cama, vas a prevenir la deshidratación que hay en el cerebro. Cuando tu cuerpo tiene que eliminar ese alcohol por la orina y probablemente eso te va a hacer tener mucha menos cruda. Pero si ya la tienes, es que no bebiste antes de irte a dormir y ya está jodida. Oye, ¿por qué no curan eso? Y hay tanto ahí, la ciencia ahí curando el cáncer que está muy bien. El Alzheimer. Pero ¿por qué no curan la resaca? Hay una forma fantástica de curar la resaca. Seguir bebiendo, no emborracharse. La mejor forma de desintoxicarse es no intoxicarse. Claro, pero ya cuando estás... Yo tengo una teoría, doctor, que es que si es que no fuera por la resaca, el hombre estaría en Marte. ¿Por qué? Porque cuando uno está con resaca, uno da el 15% de sus capacidades intelectuales con suerte, con una buena resaca. Sí, señor. ¿Cuántas personas al día en el mundo están con resaca? Probablemente un montón. Probablemente miles de millones de personas, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes en las universidades, en las industrias? Entonces tenemos miles de millones de personas dando el 15% de su capacidad todos los días y nadie se ha dado cuenta de que si es que curamos eso, estamos en Marte. Es posible. Pero ¿por qué no se puede curar? No entiendo. ¿Por qué no hay una pastilla, maldita sea, que te...? Pues porque es una adicción y las adicciones no se pueden curar. Solo se puede salir de ellas y es muy difícil salir de una adicción. Por eso son adicciones. Yo no es que fuera un santo toda mi vida. Yo en mi época de estudiante me bebí hasta el agua de los floreros cuando pasaba por al lado. Pero llega un punto en el que ya te has cogido tantas coborzas y has experimentado tantas resacas y has hecho tantas estupideces en la vida que ya dices ¿por qué la próxima estupidez? Cuando la única... Bueno, la única razón por la que uno bebía cuando era estudiante era salir por ahí, emborracharte, hacer algo gracioso que pudiera hacer que conquistases alguna chica por ahí. Pero cuando ya has sentado la cabeza, tienes una familia y tal, emborracharse empieza a dejar de tener sentido. Y aparte ya con la edad te empieza a caer peor el alcohol. Y ya depende de qué función tú le hayas puesto a tu vida. Si el alcohol me va a hacer mañana no poder cumplir los objetivos que yo he puesto en mi vida, ¿para qué voy a beber si eso me va a separar de lo que yo quiero de la vida? La clave es tener un propósito, tener algo que conseguir. Y entonces cuando tú pones en fila las cosas que te ayudan... Yo quiero disfrutar la vida en ese camino. Cuando llegue así viejo de decir, confieso que he vivido. No, no me pegué el puesto, que no me pegué ni sé qué, que ni sé cuánto. Yo quiero que llegue mi vejez sacudiendo una copa de brandy viendo el atardecer. Yo en este momento en el que yo te estoy respondiendo hasta a lo mejor dentro de 20 años te respondo distinto. Claro. Pero en este momento mi felicidad está en llegar mañana a una entrevista como esta y ser yo al 100% y no estar dando respuestas feas porque tengo resaca. Ah, claro. Oiga, doctor, ¿y con las drogas cómo se lleva? Pues también he tenido por ahí mis pinitos, pero no es que yo me lleve mal con ellas, es que ellas se llevan mal conmigo. O sea, yo no necesito fumar nada. Son buenas para adelgazar. Huelo a alguien que esté fumando algo y me mata, me da sueño, me cae mal. ¿Qué puedo hacer? No, no me caen bien. Desde pequeñito no me ha caído ninguna bien. La marihuana engorda. La marihuana destroza el cerebro. No. Destroza. ¿Por qué? ¿Qué hace? Lo hace mierda. El alcohol lo hace mierda, pero la marihuana lo hace 10 veces. Y aparte, da hambre y engorda uno. Bueno, de hecho se usa para el tratamiento de la anorexia. Claro. Pero es destructivo para el cerebro. Y las químicas en cambio adelgazan. Los cocaínómanos están hechos un palo, pero... ¿Pero a qué precio? Los alcohólicos también, pero están desnutridos y tienen los días contados. La cocaína también es destructiva. Y es muy difícil que alguien que acostumbre su vida a estar bajo el efecto de cualquiera de esas sustancias, luego se acepte como es. Es muy difícil. Sobre todo porque la mayoría que entra en esas... Una droga siempre llena un vacío. ¿Espiritual o psicológico? De cualquier... Puede ser una pérdida de un ser querido, un vacío amoroso, espiritual, físico, el que sea. Pero una droga siempre llena un vacío. Entonces, cuando uno tiene una adicción, no tiene que preguntarse qué vacío es el que tengo que llenar para yo no necesitar esta mierda más. Yo he sido fumador toda mi vida, hasta hace muy poco. Y aún no fumando, yo todavía me siento fumador porque a veces todavía me dan ganas. ¿Cuánto fumaba? Como un carretero. Y todo así, nos trillamos en la salud y todo. Y apagaba la cámara y... Cuando lo dejé, fue cuando tenía 37 años. Ahora tengo 45. Hace 8 años, Nutriyermo no era... Nutriyermo. Ahora tampoco es que sea Ricky Martin, pero... Hace 8 años llevaba una vida un poco más tranquila que ahora. ¿Y cómo se deja de fumar? Yo no puedo. Yo lo cambié. O sea, yo fumo vape. Que no sé si es peor esa porquería. Yo lo cambié por el vape. Ya. Y estuve 7 años con el vape. Me costó más dejar el vape que el cigarro. Y a día de hoy, cuando yo te digo que a veces siento ganas de fumar, no siento ganas de fumar el cigarro. Siento ganas de fumar ese vape. Es que como puedes estar en todo lado con mi chuponcito, este pendejo... Eso es lo malo. Claro. Pero te digo que me hizo más mal los 7 años de vape que los 25 de Malboro. Anteriores. O sea, algún día sabremos qué mal hacía eso de meterse glicerina y propiedad. Claro, es que no ha habido nadie fumando 70 años esa porquería. Y de hecho, el tabaco tampoco sería malo si la industria del tabaco no lo hubiera puesto en 1913 azúcar a los cigarrillos. Tienen azúcar. Desde 1913 que Kamen lo puso hasta 1915 no se conoce. ¿Para qué le pones azúcar en el tabaco? Porque eso fue lo que propició que la gente no tosiera al meterse el humo y eso hizo que las mujeres y los niños pudieran fumar. Pero así le quites el azúcar, meterse el humo a los pulmones no es una buena idea en ningún sentido. Bueno, no es agradable y desde luego no puede... Aunque vamos fumando miles de millones de años. Pero nunca habíamos fumado hasta tan profundo. Si tú ves lo que hacen los indios al fumar, ellos... Y echan un montón de humo y lo que sea, pero es imposible cuando tú no pones ese azúcar que inhale tan profundo en los pulmones. Entonces nunca te hace tanto daño. Lo que hizo la industria del tabaco, antes había dos, lo que llaman Virginia el tabaco y el que era Chuu el tabaco, el tabaco de Pascal, que lo que tiene es como un sirope con regalizos. Pues lo que hicieron fue mezclar el tabaco del sirope con el que se fumaba. Y con eso salió el tabaco moderno, desapareció el de masticar y nos fumamos el de masticar con ese azúcar. Y es ese azúcar la que muchos defienden que es la que causa cáncer y no el tabaco y no la nicotina y no lo que ellos dicen. ¿Cómo se desintoxica un cuerpo? ¿Por qué hay estas dietas detox y toda la pendejada que a mí me parecen una farsa? Lo son la mayoría. Pero vaya, la única forma de desintoxicarse de algo es dejar de intoxicarse con ese algo. O sea, ya me intoxiqué, ya estoy intoxicadote al día siguiente en una resaca de mierda. O ya me inhalé toda la carretera de aquí a Málaga, como limpio mi cuerpo. Dejando de fumar y de beber y dándole tiempo al cuerpo a que sus propios mecanismos lo devuelvan a la normalidad. El cuerpo es una máquina de sobreponerse ante ataques. Si no lo fuera, jamás viviríamos tanto como vivimos. Simplemente hay que dejarle tiempo y... Por eso en las resacas uno se pega unas orinadas que casi son sólidas. Ahí es donde tu cuerpo está echando ese alcohol que es... Hacia amarillo, amarillo, que me parece sal como pasta de dientes, ¿no? Si te ha pasado, ¿qué te gozas vos? Claro, ahí se ve que el cuerpo está haciendo todo lo posible. Mágico el cuerpo. Oigan, la carne, volviendo al tema de la carne, tiene también sus contras. ¿Cuál? El calentamiento global. Mentira. ¿Es mentira? No tuya, mentira de los que dicen... De los que te lo han dicho. Es mentira el calentamiento global. Es mentira que la carne lo provoca. No, pero si uno ve que los potreros se comieron en todos los bosques. Mira, las vacas han estado toda la vida ahí. Pero no a este volumen. Es falso. La única cosa que uno tiene que hacer para comprender que eso es mentira es agarrar un avión desde aquí hasta cualquier sitio y agarrar un puesto en la ventanilla y comprender qué cantidades, millones de millas hay en el mundo sin nada, sin vacas, sin humanos y sin nada. Y vegetación, y vegetación, y vegetación. Uno puede estar así asomado por la ventana y uno va horas y horas y horas viendo naturaleza virgen. Que tú me quieras convencer de que el pedo de una vaca está acabando con el planeta es que tú me estás tomando por idiota. Porque el planeta es demasiado grande para que haya suficientes vacas como para acabar con el planeta. Lo que sí hace una vaca es cagar y alimentar el suelo que luego genera un mejor planeta. Adivina los que plantan lechugas, brócoli, berenjenas y esa mierda, lo que echan al suelo. Pura mierda que se carga el suelo. Eso lo ves en Texas. Tú pones un poco de vacas allí y el suelo vuelve a la vida. Tú haces una plantación de lo que sea y el suelo se empobrece. Ahora, esa gente del foro de Davos y toda esa panda sinvergüenza que le está diciendo el mundo que es la carne. Justo ahora están en... Sí, sí. Y adivina cómo han llegado todos al foro de Davos. Con un avión que contamina 10 veces más que el eructo o el pedo de una vaca. Pero eso está bien. Pero tienen que ir allí y aterrizar en la puerta. Esas gentuzas son los que controlan la industria de la comida, la industria de la farmacia o de los medicamentos y la industria de los agroquímicos. Las tres mafias más grandes del planeta. Si tú fueras... Monsanto y sus amigos. Monsanto ya no se llama Monsanto porque Bayer lo compró. O Monsanto se dejó comprar por Bayer para que desapareciera el nombre Monsanto que tenía demasiada mala prensa y quitarse de medio. Pero siguen siendo la misma panda sinvergüenza. Si tú agarras las tres industrias más poderosas del planeta. La de la comida, la de la farmacia y la de los agroquímicos. Y tú me dices... Hay falta el narcotráfico y el petróleo. Olvida esas por un rato y concentrémonos en las legales. Porque al dueño del cártel de Medellín lo agarran y lo meten en la cárcel. Pero al dueño del cártel de Pfizer no lo meten en la cárcel. Y visita de estado. Y son igual o peor. Pero mira, las tres cosas que... Las tres industrias que te digo que controlan... Muchas gracias a Bayer y Pfizer y... Y mentira, estoy jodiendo. No llego. ¿Cuál tú crees que es el enemigo público número uno de esas tres industrias? No sé. ¿Nutriyermo? La carne. Nutriyermo no es el enemigo de nadie. Porque Nutriyermo no llega a todos los sitios donde la carne llega. Da igual a la parte del planeta que tú llegues. Vete desde el Tíbet hasta el último pueblo de la Patagona Argentina. Tú encuentras carne a cada paso. La carne va en contra de la industria alimentaria. Porque en el momento en el que empieces a comer carne, comes menos. Tienes menos hambre. Va en contra de la industria farmacéutica. Porque en el momento en el que bases tu alimentación en carne, no te enfermas. Y va en contra de los pesticidas de la industria de los agroquímicos. Porque en el momento en el que la gente empieza a comer carne, ya no come lo que genera la necesidad de agroquímicos. Que son todas las demás cosas que no son carne hueca. Pero usted dice que esta gentusa se reúne así y dicen cómo vamos a hacer para matar vacas. ¿Tú crees que esa gente no sabe? Medio conspiranoide, le veo casi terraplanista. ¿Tú crees que esa gente no sabe que la carne quita el hambre, quita enfermedades y es suficiente para que un ser humano viva? Por supuesto que lo sabe. Claro, claro. Pero no los veo así como vamos a matar vacas. El problema es que la gente no lo ve como una conspiración. Pero lo es. Hay una conspiración mundial contra las vacas. No es contra las vacas. Contra la carne, contra el consumo de carne. Es contra el consumo de carne, no porque tengan nada contra la carne, sino porque el consumo de carne va en contra de sus beneficios. Y es un negocio. Luego, no es contra nada, es a favor de su negocio. Y lo que tengan que quitar de en medio, lo van a quitar. Y eso no lo digo yo. Hay un artículo del New York Times basado en una investigación muy seria de 2016 en la que un periodista que se llama Anahad O'Connor escribió un artículo mítico que está en español y en inglés, lo pueden buscar ahí en sus casas, que se llamó How the sugar industry shifted blame to fat. Al mismo tiempo que nos escribieron en el New York Times cómo la industria del azúcar conspiró para culpar a la grasa de lo que ellos estaban causando en los 60, pagando científicos de Harvard, y eso lo estamos pagando todavía hoy día, temiéndole más al bacon que a la azúcar. Al mismo tiempo, The Guardian hizo un artículo que se llama The Sugar Conspiracy. La conspiración del azúcar. Yo les recomiendo a todo el mundo que vaya y lea ese artículo, porque te describe a la perfección cómo esa industria ha conspirado literalmente, pagando científicos, pagando políticos, pagando asociaciones, para que tú creas una cosa en vez de la que realmente es. Si eso no es una conspiración, ¿qué es? En noviembre de 2022, hace solo unos meses, tuvimos una noticia que decía que la mayor asociación de nutricionistas del planeta, que es la Asociación de Nutricionistas de Estados Unidos, aceptó millones de la industria de la comida farmacéutica y del agro. Para hablar bien del azúcar. Para modificar sus recomendaciones. Y agárrate ahora, no solo aceptaron millones de la industria, ¿qué hicieron esas asociaciones de nutricionistas y esas asociaciones médicas con el dinero que le cogieron a esa industria? Lo invirtieron en bolsa, en las mismas compañías que les habían pagado. Encima son idiotas. O sea, encima les devolvieron la plata. Si por lo menos hubieran enriquecido, si hubieran comprado una mansión, no sé, ahí en Naples. Hay que ver cuánto les retornó, pues. Seguro que por el camino se quedaron con algo. Pero es que esa sinvergonzonería es pública, está ahí. Pero la azúcar ya tiene mala prensa, ¿no? Tiene mala prensa, pero sigue siendo legal. El auge de la stevia, el auge de las sacarosas. Pero te siguen diciendo que por un poquito no pasa nada. La gente sigue viendo el placer y siguen poniéndotela delante. Y en el momento en el que te lo pongan delante, te la vas a comer. Y la stevia, todo bien con la stevia. Pues, digamos que... Y con esas bolsas de mierda que se ponen. Digamos que es mejor que el azúcar. Al menos tenemos la duda de si es mejor o no. Con la azúcar ya no hay duda. Es como el vape. Claro. Pues eso es lo que yo decía. Al menos con el vape tengo la duda. Con el tabaco ya sé que me hace daño. Pero para que tú veas toda la conspiración en un sitio y no te tengas que ir al New York Times, ni a The Guardian, ni nada. Vete a una farmacia. Ahora, ¿cuándo alguien acaba en una farmacia? Bueno, aquí como te venden hasta papel higiénico, puede ser que hayas pasado por casualidad. Pero cuando alguien va a una farmacia porque tiene su salud afectada, esa salud afectada viene probablemente porque te has hecho adicto a las tres cosas que enferman. Azúcar, alcohol y tabaco. Si tú tienes una de esas tres adicciones... Chuta, yo le pego a las tres. Y cuando vas a una farmacia, ¿dónde están los medicamentos? ¿Al principio? Al fondo. Al fondo. Porque primero hay que coger M&M's y porquerías de tal y cual. Y desde la puerta de la farmacia... Hoy fui a la farmacia y salí con más M&M's que productos de farmacia. ¿Por qué? Porque hasta que tú llegas a donde están los medicamentos, como ellos saben que estás allí porque eres adicto a algo, te van a poner azúcar, te van a poner tabaco y te van a poner alcohol. ¿Dónde carajo se ha visto que en una farmacia, que es un templo de la salud, me vendan alcohol, tabaco y azúcar? Eso solo pasa en Estados Unidos. Yo no he visto otro sitio donde... Bueno, las farmacias en España son farmacias. Te lo dice un farmacéutico español que he estudiado y soy hijo de farmacéuticos, padre y madre. Pero en mi país sí te venden de todo, chocolates y todo, pero no te venden tabacos y tragos. Ni en el mío. Porque la farmacia en mi país, en España, se entiende de una forma muy distinta a la farmacia aquí. La farmacia allí es un negocio familiar, la farmacia aquí es una mafia familiar. Solo que solo hay tres, cuatro o cinco familias que mueven todo eso. ¿Y nunca te han querido silenciar? Pues me han silenciado de muchas formas. ¿Este grupo de malvados conspiradores mundiales? Pues no es que me haya tocado ninguno a la puerta, a decirme nada. Pero sí me han censurado muchos programas que he hecho en algunos canales nacionales aquí. Por hablar en contra de estas multinacionales. Por hablar en contra de alguna de esas industrias y también me han... Ahora mismo estoy censurado en mi Instagram. Llevo noventa y pico semanas con un warning en el que no puedo monetizar y en el que mis views diarios pasaron de ochenta mil a ocho mil. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué dijiste? Que la vitamina D ayudaba con el COVID. ¿Y eso dijeron que no estaba científicamente probado y que era fake news? Me dijeron en un statement que yo estaba desinformando. ¿Pero la vitamina D funciona para...? Vaya, que sí funciona. El problema es que ahora hay ese tipo de... ¿Cómo se llama? Censura médica o científica que nunca ha existido. Tú como científico has estado siempre libre de decir lo que te diera la gana porque eso es la ciencia. Pero con el COVID no había como decir nada que no sea... Y eso no te da que pensar. La versión oficial de la OMS. ¿Y eso no te da que pensar? Claro, pues. No, pues y nosotros también generando contenido sobre cualquier cosa se caía, se caía y se caía. Pero tú dices que el COVID también es una conspiración mundial. Yo no digo que sea una conspiración, pero la forma en la que se ha manejado el COVID es cuanto menos sospechosa de que hay algo detrás. ¿Qué? Que no nos están contando. ¿Enriquecerse con las vacunas? Esa es sin duda una de las aristas, pero no la principal. ¿Reducir la población mundial? Es sin duda otro efecto colateral. No sé si es intencional o no, pero ya sabemos de sobra que las vacunas han causado más muertos que el virus. Eso es un hecho. Eso es un hecho probado. Doctor. Eso es un hecho probado. Si yo ya voy, mira, aquí cuatro dosis y si es que mañana me dicen que hay que ponerse en supositorio la vacuna, me la pongo. A lo mejor tú has tenido suerte. Mi padre no tuvo esa suerte y murió por una reacción adversa a la vacuna. Es la persona que yo más quería en este mundo. Lo siento mucho, doctor. Y no me va a convencer nadie. ¿Pero qué le dio un trombo? Uno no, massive. O sea, le dio un derrame pleural y trombos hasta donde pudo. O sea, literalmente tenía las dos piernas negras. Eso y tantos otros pacientes que he conocido. Pero más que el COVID no. Hace dos meses, un paciente que yo tengo desde hace seis meses y que estaba fantásticamente bien, pasó con la esposa por una farmacia, se puso el booster y al día siguiente estábamos en el hospital con cuatro infartos al día siguiente, cuando él estaba perfectamente bien. Usted no tiene ninguna vacuna. Usted es antivacunas. Eso es una... Eso es una... O sea, cuando tú eso es una cosa muy graciosa. Cuando tú le das a alguien que tiene un virus un antibiótico, tú puedes ser dos cosas. O un ignorante o un idiota. Porque los antibióticos no funcionan para los virus. Son para las infecciones bacterianas. Y sin embargo, hay profesionales que le dan antibióticos a la gente que tiene un virus. El decir que no se le puede dar antibióticos a alguien con un virus no es ser anti-antibióticos. Es ser inteligente y usar la ciencia para saber qué tiene que hacer. Si el señor que inventó la tecnología de ARN mensajero se llama Robert Malone y que es un genio lleva dos años diciéndole al mundo por favor paren que lo que están haciendo con mi tecnología no es para lo que yo inventé esa tecnología. Él hizo un statement y hizo un vídeo histórico diciéndole a los padres por favor no vacunen a sus hijos hasta que no pase un tiempo y esto mejore porque lo que estamos viendo es una epidemia de miocarditis, pericarditis y problemas que luego no van a tener solución. ¿Cuántos niños han muerto a causa de eso? El hecho de que la gente no lo sepa es porque ha habido una mafia detrás de cubrir y una censura brutal a la hora de cubrir eso. Otro de los warnings que yo me llevé fue por decir que mi padre había muerto por una reacción adversa a la vacuna. Cuando Baers la base de datos del CDC está llena de miles de documentos que prueban que hay efectos adversos de la vacuna. Pero usted no tiene ninguna vacuna. Eso es cosa mía. Pero y las vacunas de otras cosas si han servido pues de la vuela de de la Bairsela de las que te ponen de niño. Yo no digo que no pero de la que yo estoy hablando es de una que ha sido una que ha sido que todas son males. Exactamente. Una que ha sido usada sin ningún tipo de precaución. Es que en tiempo emergente la cosa. Eso es lo que te dijeron pero hay otros puntos de vista en eso de que el tiempo era tan importante. ¿Y a usted le dio COVID? Un par de veces. ¿Duró? Me duró una tarde la primera vez y un día la segunda vez. A mí también me dio me dio bastante bastante suave. Doc quiero agradecerle mucho por esta conversación entretenida. Sí. De la conspiración mundial de todos estos hijueputas así que coman carne si ven una vaca láncense y muerdan. Si se la come cruda mejor. Sí, mejor. La carne cruda todo bien. Pues a mí me encanta ya que mi bistec pero por poco que diga todo lo que todo lo que en la vida está ahí diseñado para que nos lo comamos se puede comer crudo. Tú puedes comer carne cruda ahí están los tartar que a tanta gente le gusta igual que de pescado ahí está el ceviche. El huevo también se puede comer crudo. El pollo no se puede comer crudo. Probablemente no. ¿Por qué? Pero porque el pollo de ahora tiene muchas cosas que no debería tener pero prueba comerte un frijol crudo acaba en el hospital si no es que muerto. Los vegetales hay muchos que tienes que la propia yuca tienes que cocinarla y manipularla antes de comértela porque es tóxica. Entonces los animales no son tóxicos crudos. La mayoría de las plantas no nos caen demasiado bien. Hay que repensar la nutrición. En este segmento nos hemos ido un poco tú y yo a los extremos. Bueno, yo no, tú. Pero yo el radical. Nos hemos polarizado un poco porque bueno, así son todas las conversaciones que la gente tiene sobre nutrición y está bien que la gente vea los dos polos pero lo que hay que hacer hoy día es sencillamente repensar que si la ciencia dice que el 88% de los que viven en Estados Unidos están metabólicamente enfermos hay algo que no estamos haciendo bien. Que solo una de cada 10 personas esté metabólicamente sana te dice a gritos que lo que hemos hecho con las recomendaciones de salud en los últimos 50 años no sirve y hay que repensarlo y la única forma de repensarlo es replantearte muchas de las cosas que ahora parecen axiomas y cosas indiscutibles. ¿Qué tal si la carne, el pescado y el huevo fueran como siempre lo han sido la solución y nos la están vendiendo como el problema? Doctor, quiero agradecerle esta conversación y quiero confesarle que lastimosamente voy a seguir comiendo porquerías y voy a seguir consumiendo alcohol algún día cambiaré. Algún día yo te estaré esperando. Tome ese juguito de pan. Amén. Nos vemos la próxima. Ah, le regalo el café. Ah, ese sí te lo acepté. ¿Eso sí es bueno? Con gusto. Fantástico. Nos vemos la próxima. Me llevo este también. Flores para la Cami y una pinta de galanazo para la Cami. Ahora sí, los papás de la Cami sí me van a querer. ¿Sí o qué? ¿Y si no estoy yendo a la Universidad Central? Yo entré en San Francisco y tengo que ir a la Universidad Central. Aquí estás, Cami. Ay, qué fácil que está esto. Voy a llegar de una. La Cami ya no me va a decir, ay, Alejo, andas con la cabeza en las nubes. No, sí está facilito. Quitumbe Sur, Labrador Norte. Y yo voy al norte. Próxima parada, Quitumbe. No, esperen, yo voy al norte. ¡Avispa, te oye! Cállate, que cualquiera le puede. Ponte pilas, ensaya tus viajes frecuentes en metro usando pases de aprendizaje. Quito se conecta por un Quito digno. Municipio de Quito. En Cuenca, la cultura está viva. Nuestra memoria y tradiciones se mantienen en el corazón y en el alma. Música, pintura, literatura, teatro, gastronomía. La oferta cultural cuencana es infinita y está al alcance de toda la ciudadanía. Nuestros productos culturales activan la economía y alimentan el espíritu. Cuenca, el mejor cantón para vivir. Para conocer detalles sobre la agenda cultural, ingresa a cultura.cuenca.gov.es Música, Música,